Bueno chicos y chicas y la gran batalla Pokémon está a punto de comenzar, ya sabéis, con Pokém Tournament, un juego de lucha protagonizado por las criaturas de Pokémon y con una jugabilidad más parecida a lo que encontraríamos en la saga de juegos Tekken, desde luego una auténtica delicia en cuanto a control para el género de la lucha y en este caso pues todo ello se conjuga en Pokém Tournament, que ya sabéis que es el juego que nos llega durante este próximo mes de marzo a Wii U, un juego que no puede faltar en vuestra colección, tanto si sois fanáticos del género de la lucha como si lo sois, obviamente, de la saga Pokémon, ¿no? Un juego que ya sabéis que, bueno, en más de una ocasión hemos hablado de él aquí en el canal, un juego que procede de las recreativas japonesas, donde hay que decir, la verdad, no ha tenido mucho éxito en Japón en sus recreativas, pero parece ser que hay muchas expectativas para la versión de Wii U. En este caso seguimos hablando de este Pokém Tournament precisamente porque se han desvelado los modos para un jugador. Nueva información desvelada por Nintendo de esos diferentes modos de juego que va a tener Pokém Tournament para un jugador, siendo algunos de ellos exclusivos de la versión de Wii U, ¿no? La modalidad principal se va a llamar Ferrum League, un modo en el que podremos competir en cuatro ligas diferentes de dificultad creciente para desbloquear escenarios y personajes de apoyo. Además, podremos personalizar el aspecto de nuestro entrenador. Por otro lado, tendremos el clásico modo entrenamiento, uno de práctica para poner a prueba nuestras habilidades, combo dojo para aprender los combos de cada Pokémon y My Town, donde podremos invertir el dinero que obtengamos en desbloquear nuevos contenidos. Finalmente, la compañía también ha querido aclarar que no hay planes de lanzar más personajes ni escenarios mediante contenidos descargables no sin antes confirmar a Kubon, Diglett, Magneton y luego también Speon y Umbreon, junto a Quagsire como Pokémon de apoyo. Pokém Tournament, desde luego, es el juego de lucha tridimensional en el que vamos a combatir controlando directamente a estos Pokémon y a sentirlos más cerca de nosotros que nunca. Ha sido desarrollado por Bandai Namco y, ya sabéis, llega en exclusiva para Wii U en el terreno de las consolas el próximo 18 de marzo.